Y para que Córdoba sea un lugar mejor, yo pienso que tenemos que pensar en todo y ayudarnos en todas las personas, porque yo en esta pandemia ha estado habiendo muchas cosas malas y hay muchas personas que lo están pasando fatal, mientras que otras se estaban despreocupando y no haciendo nada. Que cuidaran el medio ambiente y que no fueran tanto en coche. Le diría a la gente de Córdoba que cuidara el patrimonio y para que tuviéramos una ciudad mejor, no tirar cosas al suelo, porque si no esta la calle es muy sucia y podemos pisar las cosas y nos podemos caer. Que no tirase en basura en las calles, que respetaran a cualquier persona dependiendo de su religión, de sus creencias, y así podríamos convivir todos de mejor manera. Córdoba sería mejor si contamináramos menos. Yo le diría a los habitantes de Córdoba que reciclaran, porque parte de mi familia dice que no recicla porque nadie lo hace. Y si nadie pone su granito de arena, no lo vamos a conseguir nunca. Para hacer de Córdoba una ciudad mejor, podrían no asociar tanto los ríos o plantar árboles nuevos. Que no contamine la gente de los bosques, que no tiren basura al campo. Y yo lo que mejor haría de Córdoba son las calles, porque tienen algunas losetas levantadas, no podemos caer, y tienen algunos agujeros. Que todos seamos felices y que tomamos lo mismo de leche, que no haya machistas y eso. Lo que me gustaría que los vecinos y vecinas hicieran de Córdoba sería que le dieran doble uso a las cosas que usan, que reciclaran, usaran las bicicletas o contaminaran menos y que respetaran las zonas culturales como la mezquita. Lo que le diría a Córdoba para que estuviera mejor sería que no insultaran porque no hubiera pelea. Que pongamos todo en nuestro granito de harina. Para 2030, que haya más especies de animales en el mundo. No montéis al coche, montad a la bici. Yo le diría a la gente que cuidar el medio ambiente. Mejor no tirar papeles al suelo porque se puede morir los animales. No contaminar tanto, intenta hacer de Córdoba por una ciudad mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!